A lo mejor no fue culpa de él, no fue culpa suya, Manu, porque a veces las conexiones salen mal, no tienen nada que ver con el reportero. Cuestiones técnicas, vete a saber tú lo que puede fallar ahí. Puede ser por madre de demonio, cualquier cosita, ¿vale? Por eso hoy, en Zapeando, vamos a enseñar a hacer una conexión, a hacer una conexión mal. O sea que probablemente nos salga bien, porque claro, es la historia. Hemos enviado a Don Mickey Nadal al mundo exterior para que nos dé la última hora en el parking. Buenas tardes, Mickey Nadal. Buenas tardes, Mickey Nadal. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Mickey. Mickey, Mickey, ¿qué tal fuera del parking? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mickey, ¿qué tal? Que parece que hace un poco de calor. Mickey, ¿qué tal el parking fuera? Yo os oigo bien, buenas tardes. Compañeros, parece que Mickey tiene un poco de retardo. El parking, el parking ahora está tranquilo. Ahora hay poca gente en el parking, si era eso lo que preguntabas. Ya, Mickey, solamente queríamos hablar contigo. Retardo lo tendrá tu padre. Acabo de oír. A ver, compañeros. Todo bien. Buenas tardes. Parece que estamos teniendo un pequeño problema técnico. Mickey, vamos a esperar un poco antes de hablar para que no haya confusiones, ¿vale? Buenas tardes. Bueno, entonces me vais a preguntar. Bueno, mira, el otro día vais a... Mickey, mira, vuelve al plato, por favor. Pero, ¿cómo está el parking? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Mickey Nadal. Yo creo que ha quedado ya claro lo que querías demostrar, ¿no? Hemos sido capaces de hacer una conexión mal. Hombre, se ha demostrado. ¿Qué se ha visto? Se ha demostrado. Se ha visto mal. ¿Otro gestito? Sí, que podemos hacer una conexión mal y que efectivamente tenemos retardo de aquí al parking. Eso también es verdad.